Hola, buenos días Como andan por ahí, buenos días a todos A todos, a gente que le gusta la pesca Y me voy un rato yo también a pescar hoy A ver que suerte tengo Bueno, pues saludos y suerte para si van a ir hoy o mañana El día que vayan, pero mucha suerte en todo el tiempo Y aquí escuchando a ver todos los rosas como lo pidió don Alejandro Serrano Saludos don Alejandro Ya vi su video ayer y estaba, está bueno Los potreros ya están sin ganarnos Y ya no hay palomas, ni hierbas, ni aromas, ya todo murió Cuatro mil pas que tanto quería Pues mi madre la regaba Ay, 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 ay Si vieras que sola ya no hay amapolas, ni hierbas, ya todo Ven, ay, 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 ay ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, ok. No, ok. No, ok. Yeah. Alright, got dinner. Oh, shit. 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 No, no. Oh, shit. No, no. Para dos cañas ¿Vamos a hacer dos cañas? ¿Vamos a hacer dos cañas? No lo sé, yo lo voy a hacer para dos Atelier Tierra ¿Se las comen? Si Todos ellos se las comen pero yo no me las como Yo nada más las ando aquí Para seguir agarrando otra vez Aguas, si porque esta vez Si, ya agarrado como unas 5 de estas aquí Me divierto un rato Aguas, si, ya agarrado Aguas, si, ya agarrado Aguas, si, ya agarrado Gracias por ver el video.